Damas y caballeros, bienvenidos al MCU. La gran mayoría de tus superhéroes favoritos dentro de Marvel ahora son mujeres. Miren, todos los Vengadores principales ahora tienen una nueva versión femenina de sí mismos en el MCU. Y no solo es una versión femenina, sino que además es una versión feminista. O incluso me atrevería a ir más allá. Femi-Woke. Increíble. Aquí podemos ver cómo todos han sido sustituidos. Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk por su prima She-Woke perreando intensamente. Tenemos también aquí a Black Panther. No, no, no. Qué locura. Tenemos hasta aquí al Doctor Strange, al sustituto, a la sustituta de Doctor Strange. Todos están siendo sustituidos. Hasta Black Widow, que era mujer, ha sido sustituida. Increíble. Imagínense nada más al punto en el cual estamos llegando. O sea, todos están siendo sustituidos. Y ahora todos ya tienen su propia versión femenina. Lo que hace algunos años muchos creían que era imposible, impensable, que no iba a suceder bajo ninguna circunstancia, que era quizás tan solo una teoría de conspiración, hoy es una realidad. Todos los superhéroes principales de Marvel, a día de hoy, en la actualidad son mujeres, la gran mayoría. Y bueno, muy pronto tendremos a nuestro Spider-Woman. Ya lo sabemos, ¿no? Seguramente, es muy probable que eso es lo que ocurra. Y allí, cuando ese momento llegue, cuando ese día llegue, el círculo estará completo. Miren, MCU modo completo, cada Avenger parece tener una versión femenina ahora mismo. Tal cual. Marvel ha dicho Girl Power, literalmente. Es una nueva era en el MCU, ya que los fanáticos notan que básicamente todos los Avengers originales ahora parecen tener algún tipo de versión femenina. No siempre se trata de que sean reemplazados directamente, ya que algunas de esas versiones son variantes. Por ejemplo, Peggy Carter nunca se ha convertido en la Capitana Gran Bretaña en el universo principal, solo en la Tierra 616. Aún así, parece que Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, Hawkeye y el resto de los héroes más poderosos de la Tierra ya tienen una contraparte femenina. Y aquí vemos la misma fotografía que habíamos visto, exactamente la misma. Y vemos que prácticamente todo. Y a ver, ¿qué es lo que nos va a deparar? ¿Qué es lo que nos va a deparar? Por un lado tenemos a Miss Marvel, que sabemos que es la serie más fracasada en toda la historia del MCU. No, que del MCU, del MCU. Esta es la serie más fracasada en toda la historia de Marvel en Disney+. Una serie con una audiencia en el primer episodio de 775 mil espectadores. También tenemos el fracasote que fue Iron Herr, o que será Iron Herr más bien. Iron Herr introducirá al primer personaje no binario del MCU. Imagínense nada más el grado que será Iron Herr. Además de que su traje es tremendo, da un cringe brutal. También tenemos que Iron Herr va a introducir a una super heroína drag queen. Esto es lo que ocurrirá en realidad, ya lo sabemos. Y que van a tratar de justificar que Iron Herr continuará el legado de Tony Stark. Y que ahora será la humana y la persona más inteligente en el universo. Y que incluso no solo podrá igualar, sino que además superará la tecnología Stark. Tal cual. Imagínense nada más el nivel. El nivel de esto es brutal. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? Te lo repito. La serie más fracasada en la historia. Y también tenemos cosas como estos. She-Hulk. La audiencia le dio un 33%. Y muchos agarran y dicen, pero todo el mundo estaba hablando de She-Hulk. Chicos, sí. Muchos estaban hablando de She-Hulk para reírse. Pero nadie estaba viendo esta serie. Nadie estaba consumiendo este bodrio. Nadie estaba viendo este producto. A tal punto de que recordemos. Vimos las audiencias. Lo hemos visto un sinfín de veces y un sinfín de ocasiones en este canal. ¿Cómo le fue a She-Woke? Le fue fatal. Le fue abismal. Fue un fracaso rotundo. En realidad, cuando uno mira hacia atrás. Se da cuenta de que esta serie prácticamente fue sumamente decepcionante. Recordemos. Incluso los propios progres se quedan mucho con el final. Y dicen, ah, y es que ese final que les gustó a los progres. Es ok. Vamos a suponer que el final fue bueno. Que no lo fue. Va. Pero vamos a suponer que lo fue por un momento. Porque fue ingenioso. Y no sé qué. Joder, queridos. Estuvieron durante dos meses. Les dieron vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Hace una historia sin sentido. Jugaron con sus emociones de que algún día llegaría Daredevil. Y llegó dos meses después del primer episodio. Dos meses después cuando te vendieron la idea de que iba a ser un personaje protagonista. Y crucial dentro de la historia de She-Hulk. Y al final del día simplemente sale en una subtrama de un solo episodio. Ah, bueno. Y ese cambio que tuvo justo al final. Imagínense nada más. Esa fue la realidad. Eso fue lo que ellos nos mostraron. Ahora. Por algo está Marvel como le está yendo, ¿no? Sin embargo, no es una señal de que los fanáticos de los Avengers originales. Puedan dar la alarma de que sus héroes favoritos se despertaran. Aquí se refieren a que se hayan vuelto progres. Como señalaron algunos fanáticos. La alineación de nuevos personajes femeninos. Es en realidad una compilación de diferentes personajes de varios equipos. ¿Cómo me vas a decir que esto no es señal de que se hayan despertado? A ver, She-Hulk es feminista. Y no lo digo yo. Que lo dijo la propia Jessica Gao. Ella dijo que She-Hulk era un personaje femiprogre. Femiwook. Recordemos que con Thor Walk and Thunder, Jane Foster. Recordemos, no podemos olvidarlo. La misma Natalie Portman. Ella dijo que esta era una película inclusiva. Y de que todos eran LGBT. Y salió también Takahuititi. Que era el director. A decir que todos somos queer. Y que había inclusión y diversidad. Y bla, bla, bla. ¿Lo recuerdan, no? Todo eso pasó aquí. Y te acabo de comentar lo de Iron Hair. Personajes drag. Personajes no binarios. Inclusión, diversidad por doquier. Y me estás diciendo que no se está haciendo WoW por el amor de Dios. Por ejemplo, Jane Foster, también conocida como Mighty Thor, solo apareció en una película. Y no solo nunca reemplazó a Thor Real, sino que también murió al final. Bueno, eso dicen ahorita. Al menos dos personajes femeninos prominentes de la alineación podrían descubrirse pronto como parte de los equipos de los Jóvenes Vengadores. Mientras que otros tienen sus propias afiliaciones. Los Jóvenes Vengadores que te dicen, no, pero es que estaban en los cómics. Sí, sí, de los años 2000. Y ahí tenemos a Hulkling, ¿no? Y a Wiccan y Hulkling, o Hulkling, este. Que es una pareja LGBT. Un fan señaló con sarcasmo que es agradable ver a la viuda negra femenina. Claro, claro, claro. Sí. Ya que la versión masculina era tan molesta. Obviamente, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, es la única Avenger original que nunca necesitó una variante femenina en primer lugar. Algunos fans sugirieron que sería increíble ver una película que presentara una alineación como la presentada en el tuit de esta cuenta. Pero otros inmediatamente descartaron la idea. Esto va a bombardear horriblemente. Nadie quiere que a los Vengadores, de género totalmente femenino, llenos de odio por parte de la mayoría de la base de fans. Incluido del grupo demográfico todo masculino. Lo siento, solo estoy hablando de hechos. La mayoría de la base de fans son hombres que crecieron leyendo cómics, señaló el usuario. Sin embargo, las posibilidades de que salga una película de este tipo son bastante bajas, para ser sincero. Dicen aquí. Con al menos dos personajes muertos y varias personas de equipos rivales que podrían no estar demasiado enamorados entre sí, una película de Avengers exclusivamente femenina no es algo que probablemente suceda en la próxima década. Aún así, es bueno saber, según ellos, que los personajes antiguos tienen una nueva generación de superhéroes en los que confiar. Y muchos de los representantes de esta generación son mujeres. Te voy a mostrar una cosa, ¿no? Llamada. Damas y caballeros, con ustedes. De Marvels. De Marvels. Todo rumor dice que será un musical y los fans reaccionan. Esta es una película súper femenina, súper feminista. ¿Dónde está? Miss Marvel y Capitana Marvel juntas. Es que es el combo, es el pack completo. Y además, van a cantar al estilo Bollywood. Con eso se los digo todo, ¿no? O sea, ya para que se vayan dando una idea del desastre al cual nos estamos adentrando. Y eso que no hemos visto todavía, ¿cuál será el producto de Iron Hair? Lamentablemente, el MCU, o el MCU, como quieras decirle, es un desastre. Entre más progresismo le metan, las cosas irán peor. Estamos viendo cómo la situación cada vez está disminuyendo. Cada vez las cosas van a peor, sobre todo. Estamos viendo literalmente una caída brutal en las acciones de Disney. Estamos viendo cómo las películas de Marvel recaudan cada vez menos. Por ejemplo, la diferencia entre Black Panther 1 y Wakanda Forever es... Va a ser quizás al final de la taquilla de 500 millones de dólares. Entre la 1 y la 2. O sea, es una diferencia importante, sobre todo considerando que Black Panther 1 costó menos que Wakanda Forever. Entonces, imagínense nada más. Así que sí, estamos viendo una problemática bastante fuerte, bastante dura en el MCU. Ahora, bueno, nada. Ellos están en su derecho de hacerlo. Y nosotros estamos en nuestro derecho de no consumirlo. Bueno, sí, caballeros. Espero que hayan disfrutado de este video. El MCU es 100% real. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!